Hola, ¿qué tal estáis? Yo, como veis, con cara de dormida, pero muy bien. He venido a Sevilla. ¡Uy! Mira, ¿quién hay por aquí? Eh, pues vamos a desayunar, ¿no? Vamos a ver si encontramos un sitio de los que te gustan. Yo creo que sí. Después vamos a dar un paseito por Sevilla, a ver si encontramos un poquito de arte, alguna exposición. ¿Os venís con nosotros? Venga, vamos a Pesina Sorprende. Venga, vamos. Venga, vamos. Bueno, ya hemos desayunado. La habréis visto, ¿no? Una truchadita. Vamos a seguir dando un paseito. Seguís con nosotros, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, oiga, vamos! Ahora mismo estamos debajo del puente de Tía. Cuando vengáis a Sevilla, nunca le cojáis romero a las señoras de esas. Porque lo que quieren es mucho dinero y hacer... Así que alejarse. Usted habla sevillano cuando la vea y dile, no, mi arma. Para que no os intenten engañar, ¿vale? Nanas de sal y de espuma. Nanas de miel y de sueños. Nanas de Joaquín y Ana, acunando los recuerdos. Nanas de avellanas verdes. Nanas de canto y de juegos. Callarse, dice el abuelo, que se ha dormido Triana en la cucaña del cielo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, creo que ya vamos a ir dirección al metro. Si pasas por al lado de un Primark, si no entras, eres rebelde. Bueno, se ha levantado un viento horrible, así que vamos a irnos rapidito al metro. Espero que os haya gustado el paseo que hemos dado, mira, se va hasta la luz. ¡Un desastre! Muchísimas gracias por habernos visto, por estarse suscribiendo, de verdad, mil gracias. ¡Nos espero en la suite del Momo! ¡Madre mía!